Hola que tal bienvenidos a Dere Piña historias de propiedad intelectual mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual tenemos un programa bastante interesante voy a empezar a abordar ya como contenidos más adultos aunque existe mucho tabú todavía con respecto a los temas relacionados con la creación de contenidos digitales para adultos obviamente hay censura obviamente hay que proteger a los menores de edad y todas estas cosas pero es una industria que está en crecimiento y que mueve millones de millones de dólares de euros de pesos de la moneda que ustedes quieran de verdad que mueve bastante por eso es importante hablar de esto por eso a este vídeo lo titule es verdad que una modelo puede ganar mucho dinero en OnlyFans si eso es verdad y vamos a hablar de un caso concreto de la modelo Aida Cortés también cantante Aida Cortés Aida Cortés comenzó hace más o menos como 7 años ella es de Bucaramanga al parecer entró al mundo del modelaje webcam digámosle así por engaño porque la oferta la verdad que ya fue fue de mesera pero pues ya le explicaron que que no era como webcamer ya su historia la ha contado varias veces porque voy a hablar de ella hace poco se comenzó a hablar de ella porque creo que al evadir un retén de tránsito en la ciudad de Bucaramanga atropelló a un agente de tránsito pero bueno este no es el objetivo de este programa pues ustedes dirán que hay que yo si hable de tener la cuestión penal del proceso y de los cargos que le imputaron a EPA Colombia a una iris barrera pero la verdad yo le porque ella estaba creando contenidos haciendo vandalismo entonces es distinto no esto esta conducta de ella fue ajena a su creación de contenidos pero entonces como la gente ya sabe de quién se trata pues por eso mismo voy a hablar de ella yo supe de ella hace como unos 3 o 4 meses 3 meses más o menos que salió en unos vídeos de Dom Dominguero que es un youtuber español que estuvo en Dubái ahorita vive en México entonces a través de los vídeos de Dom me enteré de Aida Cortés Dominguero también la llevó al podcast de Luisito Comunica en Cortinas y pues ahí yo lo yo lo yo lo escuché ya hace unos meses también como dos meses y ella habló pues un poco de su vida y cómo era haber sido siete años webcamer hoy en día ella sube contenido a todo tipo de redes sociales a youtube inclusive es una parodia de un vídeo de Karol G como les he dicho la parodia es permitida bajo las leyes norteamericanas el Digital Millenium Copyright Act lo permite que es la ley para creaciones digitales la que se mueve en internet y ella hizo una parodia tuvo como 13 millones de visitas pues ahí monetiza un montón qué otro tipo de contenidos ha hecho ella ha hecho uno más en Facebook inclusive a Dominguero le hizo una broma en Instagram tiene más de un millón de seguidores en Tik Tok también tiene más de un millón o sea todo eso suma todo eso suma lo que tiene en cada red YouTube tiene como cientos mil en OnlyFans no sé cuántos tenga pero como esto es una plataforma que se paga entonces pues obviamente le genera muchos ingresos porque las personas que se unen a OnlyFans pagan una suscripción entonces así las cosas pues ella va aumentando pues digámoslo así su fortuna pero yo digo que esto es un trabajo que se hace con dedicación y es la meta que tenemos muchos de los creadores de contenidos obviamente pues mis contenidos no están guiados hacia un público mayor pero de todos modos si son más para todo el mundo pero de todos modos uno hace un esfuerzo enorme porque las cosas salgan bien y porque se pueda realmente conseguir algo bueno que a ustedes les guste que es lo que siempre se intenta las personas que se dedican a esto y que logran un buen capital que logran buen dinero también lo tienen que hacer con dedicación es el hecho de que soy bonita voy a hacer contenido de películas para adultos y las voy a subir a OnlyFans no obviamente hay una carrera pues para que la reconozcan tienen que hacerse un estudio fotográfico es es algo tedioso tienen que ser creativos tienen que ser originales y tienen que tener mucho cuidado con la propiedad intelectual ojo con esto no es que yo les quiero meter la propiedad intelectual por todo lado pero el régimen de la propiedad intelectual es importante respetarlo y algo muy importante no solamente es ay voy a evitar subir contenidos con copyright o con derechos de autor no desen cuenta que si ustedes se vuelven unas personas reconocidas en el mundo digital van a necesitar también la protección del copyright de los derechos de los derechos de la propiedad intelectual de las marcas de todo esto que yo en cada video les estoy mostrando es que en verdad es importante entonces por eso yo hago tanto énfasis en esto Aida Cortés expresó hace unos días hace como una semana en la W una emisora colombiana que dirige Julio Sánchez Cristo que ella ganaba un aproximado de ciento 120 millones de pesos mensuales Que eso es más de 40 mil dólares Eso es mucho dinero Y puede que sí lo gane Pero como les digo A través de un esfuerzo Y de hacer las cosas con dedicación Entonces hay mucha protección de la propiedad intelectual Pero bueno, hablemos un poco de OnlyFans OnlyFans es una plataforma donde la gente se suscribe para ver contenidos Que no tiene censura, que es para mayores de 18 años Fue creada en el Reino Unido Tiene apenas como 4 años Pero tiene como 100 millones de usuarios Y eso es mucha plata Que se mueve Y mucha plata la que gana las personas Ahí se encuentra de todo Desde actrices de películas para adultos Diversión para adultos Estoy hablando yo Como también se pueden encontrar Deportistas De todo tipo de disciplinas fitness Cosplayers También hay cosplayers en OnlyFans Que otra cosa podemos encontrar ahí Estas Egg Girls Bueno, todo tipo de Creadores de contenido Que suben sus fotografías Venden sus heads de fotos Sus videos Con sus suscriptores Comparten todo tipo de contenidos Eso es lo que hace OnlyFans Pero obviamente Hay una reserva legal Para estar en OnlyFans Que la gente no la respeta Entonces Eso hay unos contratos Y unas cosas que se deben respetar Eso es más o menos Como es lo que trata OnlyFans Pienso yo Que todo este mundo digital Sobre todo el de la industria De entretenimiento para adultos Se debe mirar con muchísimo cuidado ¿Por qué? Porque hay muchas empresas Hay muchas firmas Hay muchas agencias Que explotan a las mujeres Bueno, a los hombres también La trata de personas En el medio digital Es muy común Deben tener mucho cuidado Con eso Sobre todo hay que proteger A los menores Que no caigan En este tipo de trabajo Entonces Es algo que Tiene mucho cuidado Y tiene el ojo puesto Por todas las legislaciones Si ustedes piensan hacer Contenido De entretenimiento Para adultos En redes sociales En esta era digital Tengan mucho Mucho cuidado Que se pueden Enfrentar A serios Líos Legales Bueno Solamente quería hablar De esto De Aida Cortés Explicar que sí Que sí Posiblemente Puede ganar este dinero Por el tipo de contenidos Que ella Sube Porque pues ella es muy creativa Y sube a todo tipo De plataformas Y es constante Es constante Y como dicen por ahí La constancia Vence lo que la dicha No alcanza Entonces Eso Independientemente Del contenido Que creemos Nosotros Tenemos que ser constante Y meterle La garra Y meterle Las ganas Y que se note Entonces Espero que les haya gustado Este programa Ya saben Suscribanse a este canal Y seguirme En todo tipo De redes sociales Menos en OnlyFans Esa sí no la tengo Pero me pueden conseguir En Facebook Twitter Instagram Tik Tok Próximamente Twitch Y obviamente Mi página web De Repiña Punto com Chao Chao Bye Bye Chau Chau Música Chau 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 Chau